La sociedad de la productividad primero nos dice que tenemos que hacer 10.000 cosas, que tenemos que hacer una cosa a la otra, dos carreras, ser exitosos, dar una gran imagen de nosotros mismos. Es lo que se llama positividad tóxica, que es esa cosa frenética en donde yo tengo la obligación de ser exitoso, triunfar, de mostrarle a los demás que yo no soy cualquiera, etc. En la sociedad del rendimiento uno toma café, tinto, Coca-Cola, metanfetaminas, cocaína, de todo es para poder rendir. En algún momento el cuerpo no puede más y el cuerpo se revienta y al final uno ya no podía más y mucha gente empezó a sufrir depresiones profundas y aparecen la fibromialgia, los dolores de espalda, el tubo metacarpiano, todas esas señales de que nuestro cuerpo no puede más van muy ligados a un trastorno mental. Piensa por ti mismo. Wake up.